La pregunta número 3 dice, ¿Cuál es el valor del coseno de alfa en el siguiente triángulo? Tenemos aquí el triángulo y su respectiva respuesta. Si nos fijamos, el coseno de alfa, mejor dicho, el ángulo alfa, está ubicado aquí en el ángulo C. Ahora, para resolver este problema, vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. En este caso, según la característica del triángulo, tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Ese es igual a coseno de alfa. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora bien, coseno de alfa, igual. En este caso, el cateto adyacente es 8. Y hipotenusa es 14. Ahora, si simplificamos, mitad 4, mitad 7. Ya ahí, hasta ahí no me llega, no se puede simplificar. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 4 séptimos. Su respectiva respuesta está en el literal A.